Muy buenas a todos, seguimos aquí con un poquito de Core Keeper y es que bueno, hace poquito, porque me parece que entre medios os habré puesto algún vídeo, nos matamos a Omorod, que es esto de aquí, vale, esta parte de aquí, me la obviáis, de acuerdo, de hecho si lo, ah no, por eso va a haber el HUD, nada, no he dicho nada, esto lo obviáis, de acuerdo, tenía que haberlo quitado para que quédese más bonito, pero, eh, somos de andar por casa, bueno, esto es básicamente lo importante que os va a dar todo Omorod, vale, que como lo estuve farmeando después del vídeo y dije, vamos, mira, para el siguiente vídeo, que voy a grabar cosillas si es así, pues se lo pongo, así que aquí tenemos el hacha del ancla, 290, 354, 1,7 daño por segundo, 31 daño de golpe crítico, 42 de porcentaje de probabilidad de rechazo, es decir, de empujarlos, de acuerdo, y el uso secundario es el tajo amplio, que un tajo, la verdad es que bastante amplio, vale, llega un tajo amplio, más o menos por esta zona, con lo cual ni tan mal, luego tenemos la figurita de Omorod y luego tenemos lo que viene a ser su armadura, que no está nada mal, eh, en general, las tres piezas te van a dar de armadura, 23,1% de armadura mientras estés junto al agua, habría que ver qué distancia y comprobar a ver a qué distancia se activa y a cuál se desactiva, para saber exactamente qué de pegado tienes que estar al agua para que se te active esto, pero bueno, quitando esto, que tampoco es muy relevante porque la armadura en sí está bastante bien, el conjunto de las tres piezas te da vida, armadura, daño y velocidad de ataque, en este caso estoy viendo las estadísticas, es que aquí igual, más vida, más armadura, más daño, más velocidad de ataque y aquí lo mismo, más salud, más armadura, más daño y más velocidad de ataque, con lo cual esta armadura no está nada mal, la tenemos a nivel 13 y esta de galasita, la verdad es que, escúchame, esto tiene gol 14 daño crítico, estaba críticos, vale, esta iría críticos pero es verdad que esta, me la voy a llevar para probar, pero bueno, aparte de la armadura, luego tenemos varias cositas más tenemos su collar, que no es indispensable para hacer su kit y que te dé el, pues el, la, como se dice, para que te dé la habilidad, el del conjunto bueno, pues igualmente te da un poquito de armadura, probabilidad de esquivar, más daño, 7,1, 10% de daño de minería, que eso siempre viene muy bien y un 3,5 velocidad de movimiento, más luego, pues de regalo, un 4% resplandor, pues para cuando vayas investigando lo negro se quite un poquito más, y luego tenemos su anillo, que te da un más, 13% de daño contra los jefes y más 3 de vida al golpear cuerpo a cuerpo, a ver, un más 3 de vida no es mucho, vale, la verdad es que no es mucho y si no lo combinas con algo que también robe vida, como algunos anillos que hay, que a lo mejor ya, pues un 9, un 10 de vida por golpe a lo mejor se nota algo más con un arma rápida, pero bueno, y luego tenemos el pico de morod, que es un objeto que se lleva en la parte de arma secundaria, por así decirlo, en el hueco de objeto, 29,1% de daño cuerpo a cuerpo físico se puede equipar en la mano secundaria, lo que decíamos, entonces más daño todavía, con lo cual lo que es daño físico, este kit tiene que ser una brutalidad y luego aparte te da dos cositas, que es del set de media luna, pero no es un set en sí, porque como veis no tiene nada acoplado en plan de partes, y bueno, pues tenemos por aquí que el collar de media luna te da más 32 de maná este está enfocado ya a ser un mago, y aquí te da más 22 de maná, te da 58% del daño recibido lo absorbe tu reserva de maná, con lo cual es un poquito a modo tanque, es decir, si te golpean te quitan de maná, te evita a lo mejor de atacar, pero no te quitan vida, entonces está ahí un poquito la cosa y luego hay un set por ahí, que bueno, esto ahora seguramente lo veremos, porque no vamos a ir a por la babosa la babosa azul que tenemos en el mar, que quiero un pequeño detalle, ¿vale? os he enseñado, pues para que tengáis más información de los bosses, ya sabéis que en cada vídeo en un momento hay cosas de otro lado, y está bastante guay, así que hay que verlos todos, porque cosas que es así te las puedes perder, bien, esto es Amorot, y yo me he dado una vuelta por aquí he venido por aquí, he subido, he bajado, bueno, he hecho todo el circuito que estáis viendo para darme cuenta de que, un poquito más a la izquierda, estaba la babosa ay o más, vámonos a buscarle, vale, está equivocado ya, con lo cual ni tal más vale, ya estamos, ¿no? ojo, que viene, sí, sí, viene, sí, viene, sí, sí, viene cálmate, crack, cálmate, oye, si el rebote me lo hacéis para adentro, sería, no, que no me he esperado a que viniese tan para acá, vale, oye, pues escucha, podemos hacerle el truco del armadruquete, ¿no? nos quedamos al borde vale, oye, pues mira, ni tan mal no me tomo la poción, ¿vale? pero yo creo que si si le hacemos la típica como le hicimos a Libby cuidado porque nos va a venir, efectivamente vale, pues escucha, manteniendo distancia y golpeando de lejos le hacemos el mismo truquito, ¿eh? ni tan mal, bueno, pues ya sabéis a lo mejor frente a frente con esta armadura, ¿no? pero, mirad, mirad como me dejan las pompas pero le seguimos pegando porque como esto pega de lejos ni tan mal eso es nos vamos para atrás nos vamos para arriba seguimos golpeando de hecho, si golpeamos así en inclinado mira, ahí, 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 buenos rebotes, buenos rebotes vale, y las pompas no nos dan porque las podemos esquivar mucho más fáciles perfecto, técnica acogida, gente ya está, da igual con que armadura vengáis vamos a tope más 45 de salud máxima y 6 de velocidad de barca esto para ir con la barca, tope tú pues ahora, vamos a ir recogiendo todo esto esta que ya la tengo ya me he podido haber dado ¡Uh! su huevito, bebé enorme bueno, gente, ahora habrá que probar con la de Darth Vader, ¿no? vamos a toper con Darth Vader me voy a cometer uno de estos como ya tenemos el truquito vamos a hacer lo mismo pero con Darth Vader y ya vamos a ampliar armas para hacer esto más rapidito vale, ya sabemos que nos lo podemos matar tranquilamente eh... ah, que estoy aquí atrapado bien, bien vale, este... es verdad, aquí no tengo el dash aquí hay que tener más cuidado vale, echa las pompitas no pasa nada se viene cuidado porque no tengo el dash seguimos disparando ¡Uh! cuidado, cuidado, cuidado eh, eh burbujita, burbujita bueno, como veis esta armadura ya tanquea bastante más, eh si seguimos en línea recta solo tenemos que ir en línea recta para atrás nos come la cabeza, mía explota las pompas, perfecto pues nada con arquito le le y el daño que hacemos le intento pegar a Mele a ver, ¿dónde estás? ven aquí a ver, a Mele no, 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 hay que tener cuidado porque no, 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 no nos funde, nos funde, nos funde, nos funde ¡Oh! ¡Ah! ¡Ah! una de una moción, una de estas por si acaso venga, ya le pegamos vale, aguantamos eso tanqueamos mira que diferencia, eh ¡Ay! 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 vale, 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 vale por si acaso ¿por qué dirán? una poti nada más vale, perfecto ¡Uh! esto sí ataca rápido, eh mmm espada de baba resbaladiza y la pechera me podía atar el casco mira, anillo más 37 daños de golpe crítico ¡Uh! esto está bien, eh esto está nice bueno, pues espero que os haya gustado os haya servido y nos vemos con más ¡Adiós! ¡Chao, chao!